Bienvenidos a Movistar TV HD, televisión como nunca la habías visto. Tu control remoto es la puerta de entrada a un mundo de funciones avanzadas, como crear recordatorios de tus programas favoritos. Pulsa Menú. Ahí encontrarás tres opciones. Programación, Funciones y Configuración. En el menú de Funciones, desplázate con las flechas hasta Recordatorio y presiona OK. Para crear un recordatorio, selecciona alguno de los modos de visualización de programación, guía parrilla o guía lista. Escoge el programa que quieres ver y presiona OK. Con las flechas de tu control remoto, confirma tu recordatorio seleccionado, Sí, y presionando OK. Si quieres anularlo, selecciónalo con las flechas y oprime OK. Con el botón de Volver, puedes regresar a la sección anterior. Crea recordatorios con tu guía en pantalla y disfruta mucho más de Movistar TV. Si tienes dudas, consulta en nuestra página movistar.co los videos tutoriales que encontrarás en nuestro canal YouTube o llama al 190.